Bueno, por estos días nos encontramos tranquilos en cuanto a la actividad. Si bien se está trabajando con la prevención y los patrullajes en las zonas, en todos los barrios del pueblo, hemos tenido el día de ayer la aprehensión y traslado a esta dependencia de tres sujetos mayores de edad, oriundos de Vicuña y Maquena, los cuales se encuentran en zona rural, sin poder, ante la entrevista del personal policial, sin poder justificar su presencia allí, aduciendo que se dirigen a un lugar el cual es totalmente incorrecto, la dirección que ellos se dirigían, por lo tanto son trasladados a esta dependencia policial por infractores del artículo del código de convivencia, el cual prevé el merodeo en zona rural, ¿no es cierto? ¿Circulaban en algún vehículo? ¿Tenían documentación? Sí, en un vehículo en mal estado de conservación, el cual carece de documentación y bueno, también secuestraron a esta dependencia policial, tanto acredita en propiedad. ¿Cuál es la situación de estas personas aprehendidas? No, estas personas fueron aprehendidas, puestas a disposición del juez de paz, que entiende lo que es el código de convivencia, y luego de los trámites de rigor, del fichado y puntuareo por la infracción que ellos cometen, recuperaron su libertad. ¿Y si los controles, significa que los controles en zona rural se hacen eficientemente? Sí, sí, es así. Hay tres móviles designados a la zona rural, y esos están netamente en los caminos rurales, así que los controles se hacen en forma periódica, tanto a la mañana, durante la hora de la siesta, la tarde, la noche, madrugada, en calles principales, en cruces y demás caminos que ellos consideran de más de un movimiento. O si no, ante el llamo de algún vecino que nos alerta de alguna presencia de un vehículo, como ya ha pasado en otras oportunidades. Alejandro, bueno, aprovecho para preguntarle, el otro día estaba viendo, bueno, que la policía anda girando por todo, no solamente la zona rural, sino por parte urbana, ¿dónde van deteniendo así a personas que van circulando? Y para, digamos, preguntarle si tiene alguna documentación, alguna cosa así. Sí, son los controles de rigor que se hacen desde años, ¿no es cierto? Sino que por estos días se cuenta con un servicio de, un sistema de telefonía celular, de marca Caterpillar, provisto por el gobierno provincial, quienes son equipos con base de datos de personas, vehículos, ya sea autos o motos, y bueno, allí están cargados todos los pedidos de secuestro de los vehículos, como también las solicitudes de paradero de personas que, por una razón u otra, no han presentado ante la justicia, ante algún requerimiento, o pese a una condena vigente sobre ellos, de los cuales ya un número aproximado sería cerca de 7 u 8 personas, tanto de esta localidad como de localidades vecinas, cuales han sido controlados en vía pública, que han sido solicitados en su paradero, y se han puesto en condición de la justicia, y bueno, se hicieron los trámites de rigor. ¿Cómo se para la persona? Es decir, ¿con algún antecedente? ¿Se paran al azar? ¿Se detienen? ¿Se traen a la dependencia? No, no, porque la persona, con el solo hecho de verla, uno no sabe qué antecedentes tiene. A no ser que sea algún malviviente ya conocido por la policía, que lo haya visto ver detenido en dependencia por ciertos delitos, uno no sabe qué persona tiene un antecedente. Se controla el azar, sobre todo gente que no es conocida, o gente que no es del lugar, o gente que causa una intranquilidad, algún vecino que llamó, entonces el personal policial se va a ir, lo va a chequear, va a tirar su DNI por el sistema de la telefonía, y ahí va a salir, si tiene o no, alguna orden de detención, o algún pedido paradero, algo que la justicia me ordena a mí a detenerlo. No sale si tiene o no tiene antecedentes. Tiene o no una restricción de circular ella como persona por la vía pública, ¿me entiendes? Claro. En este caso se trae la dependencia. Se trae la dependencia, se hacen las averiguaciones ya más pormenorizadas de qué dependencia es que solicita a esa persona y por qué motivo. Ya pueden ordenar la detención, puede ser porque no se presentó ante un requerimiento a la justicia después de salir de una condena, puede ser por una medida cautelaria de violencia familiar, por un diferente motivo, la justicia puede ordenar la detención en vía pública. Por último, Alejandro, bueno, se acercan las fechas de calor, los controles van a ser más activos, teniendo en cuenta que por ahí los jóvenes, o sea, la gente se queda mucho más en vía pública. Sí, por supuesto, eso fue hablado ya en la reunión que tuvimos durante la semana pasada con don Casaris y don Laborde, donde ya se tomó conocimiento de esta mejora en cuanto a las condiciones climáticas y la gente, como decís vos, Roque, va a estar más tiempo afuera, hay mayor circulación de motos, jóvenes y demás, así que sí, los controles van a ser de forma más estricta y con gente de la municipalidad.